Los tres deseos Si yo, en lugar de mi asesilla, decía el viejo, que es de malterruño y no sirve sino para revolcadero de los burros, tuviese el rancho del tío Polainas Y si yo, añadí a su mujer, en lugar de esta que está en pie porque no le han dado un empujón, tuviese la casa de nuestra vecina que está en primera vida Si yo, proseguía el marido, en lugar de la burra que no puede ya ni con sus alforjas llenas de humo, tuviese el mulo del tío Polainas Si yo, añadí a la mujer, pudiese matar un puerco de 200 libras con la vecina Esa gente para tener las cosas no tiene sino que desearlas, ¿quién tuviera la dicha de haber cumplido sus deseos? Apenas hubo dicho estas palabras cuando vieron que bajaba por la chimenea una mujer hermosísima Era tan pequeña que su altura no llegaba a media vara Traía como una reina una corona de oro en la cabeza Su túnica y el velo que le cubrían eran diáfanos y formados de humo blanco Y las chispas que alegres se levantaron con un pequeño estallido como cohetitos de fuego de regocijo Se colocaron sobre ellos talpicándolos de relumbrantes lentehuelas En la mano traía un cetro chiquito de oro que remataba en un carbuncle deslumbrador Soy el hada fortunata, les dijo Pasaba por aquí y he oído sus quejas Y ya que tanto ansía por que se cumplan sus deseos, vengo a concederles la realización de tres Uno a ti, dijo la mujer Otro a ti, dijo el marido Y el tercero debe ser mutuo En él deben convenir los dos Este último lo otorgaré en persona mañana a estas horas que volveré Hasta allí tendrán tiempo para pensar cuál debe ser Dicho que hubo esto, se alzó entre las llamas una bocanada de humo en la que la bella hechicera desapareció Dejo a la consideración de ustedes la alegría del buen matrimonio y la cantidad de deseos Que como pretendientes a la puerta de un ministro le asediaron a ellos Fueron tantos que no acertaron a cuál atender Determinaron dejar la elección definitiva para la mañana siguiente Y toda la noche para consultarla con la almohada y se pusieron a hablar de otras cosas diferentes A poco, recayó la conversación sobre sus afortunados vecinos Hoy estuve allí Estaban haciendo las morcillas Dijo el marido Pero qué morcillas Daba gloria verlas ¿Quién tuviera una de ellas aquí? Repuso la mujer Para asarlas sobre las grasas y cenárnoslas Apenas lo había dicho Cuando apareció sobre las grasas La morcilla más hermosa que hubo Hay y habrá en el punto La mujer se quedó mirándola con la boca abierta y los ojos asombrados Pero el marido se levantó desesperado Y dando vueltas por el cuarto se arrancaba el cabello diciendo Por ti que eres más golosa y comilona que la tierra Se ha desperdiciado uno de los deseos Mire usted señor, qué mujer esta Más tonta que una bar Esto es para desesperarse Reniego de ti y de la morcilla Y no quisiera más sino que se te pegase de las narices No bien lo había dicho Cuando ya estaba la morcilla colgando del sitio indicado Ahora le tocó asombrarse al viejo Y desesperarse a la vieja Terusiste mal hablado Exclamaba ésta haciendo inútiles esfuerzos Por arrancarse el apéndice de las narices Si yo empleé mal mi deseo Al menos fue en perjuicio propio Y no en perjuicio ajeno Pero en el pecado llevas la penitencia Pues nada deseo ni nada desearé Sino que se me quite la morcilla de las narices Mujer por dios pero ¿Y el rancho? Nada Mujer por dios pero ¿Y la casa? Nada Ya seremos una mina hija Y te daré una funda de oro para la morcilla Ni lo pienses Pues qué Nos vamos a quedar como estábamos Ese es todo mi deseo Por más que siguió rogando el marido Nada alcanzó de su mujer Que estaba por momentos Más desesperada con su doble nariz Y apartando a duras penas al perro Y al gato Que se querían abalanzar sobre ella Cuando la noche siguiente Se apareció el hada Y le dijeron cuál era su último deseo Les dijo Ya ven cuán ciego inicio son los hombres Creyendo que la satisfacción de sus deseos Les ha de hacer felices No está la felicidad en el cumplimiento de los deseos Sino que está en no tenerlos Qué rico es el que posee Pero feliz el que nada desea No está la felicidad en el cumplimiento de los deseos Agradecimientos de los deseos